Mañana Que me ausente de tu lado Cuando muy lejos Me encuentre yo de ti Tu nombre en este pecho Irá grabado Y tu memoria de mi mente No se apartará Yo no sé cómo expresar Que es tan grande mi dolor Que me falta ya valor Que no lo puedo ocultar Solo te vengo a decir De cerca te quise mucho Y cuando lejos me encuentre Te de querer mucho más Y cuando lejos me encuentre Te de querer mucho más Mañana Que me ausente de tu lado Cuando muy lejos Me encuentre yo de ti Tu nombre en este pecho Irá grabado Y tu memoria de mi mente No se apartará Música Solo te vengo a decir que cerca te quise mucho Y cuando lejos me encuentre te de querer mucho más Y cuando lejos me encuentre te de querer mucho más Y cuando lejos me encuentre te de querer mucho más